Al contrario de lo que muchas personas podrían pensar, y seguramente incluso de lo que tú has escuchado de tus padres o de tus abuelos, la verdad es que las tarjetas de crédito son una piedra angular dentro de las finanzas personales. Así que en este video te voy a contar cómo utilizarlas y no morir en el intento. Pero antes te quiero contar una cosa. En el video anterior en donde hablé sobre las claves de mis finanzas personales, mencioné que todo, absolutamente todo, yo lo pagaba con las tarjetas de crédito, a excepción de dos cosas. Es decir, el pago de los gastos comunes del departamento donde vivo y el arriendo. Ambos pagos los hago, aunque no son pagos, los hago por medio de una transferencia electrónica. Pero Ignacio me comentó sobre una fintech chilena que yo no conocía que se llama NIT Pagos, y hace exactamente lo que estaba buscando. Básicamente lo que hacen es hacer la transferencia por ti mientras tú le pagas con la tarjeta de crédito a cambio de una comisión del 0.79% del monto transado. Por ejemplo, si el arriendo son 500.000 pesos, le va a pagar un total de 503.950 pesos. Genial, sencillamente genial. Era lo que estaba buscando, así que NIT Pagos acaban de ganar un cliente más. Ahora, una vez que entré a la página y empecé a revisar cómo era la plataforma y todo, me di cuenta que tienen recompensas por referido, en donde te premian con rebajas en las comisiones de los primeros pagos. Así que les dejaré por aquí mi código para que nos beneficiemos todos de este servicio que personalmente lo encuentro genial y lo voy a utilizar mucho. Dicho esto, entonces te voy a transmitir toda mi experiencia con las tarjetas de crédito, mezclando también un poquito de teoría, pero principalmente experiencia para poder contarte y con ejemplos bien aterrizados de cómo utilizar correctamente una tarjeta de crédito. En primer lugar, mi tarjeta de débito ni siquiera la llevo conmigo en mi billetera. Solo llevo la de crédito. Y cuando Apple Pay llegue a Chile, tampoco voy a tener que andar llevando mi tarjeta de crédito. En mi billetera, si se le puede llamar así, porque en realidad no tiene billetes, menos moneda, llevo actualmente solamente mi cédula de identidad y mi tarjeta para el transporte público. Las tarjetas de crédito son exactamente igual que cualquier otra herramienta, que obviamente depende el uso que tú le des, es la utilidad que te va a entregar. En mi caso particular solamente tengo una tarjeta de crédito, el banco del cual soy cliente. No tengo más de casas comerciales ni de otros bancos, solamente una. Y con esta tarjeta hago absolutamente todos los pagos, desde una Coca-Cola en lata hasta gastos grandes de cualquier tipo. Incluso ahora, los gastos comunes y el arrendo. Así que aquí te voy a explicar dos maneras correctas de usarla, dependiendo obviamente de tu situación financiera. Por un lado te voy a explicar cómo utilizarla en caso de que tengas un fondo de emergencia, y por otro lado en caso de que no tengas todavía un fondo de emergencia. En algún próximo video les voy a hablar sobre esto de tener un fondo de emergencia, que es un fondo 100% líquido, que tiene que estar ahí disponible para hacer uso, en caso como su nombre lo dice, de alguna emergencia, sin tener que echar mano a tus inversiones actuales. En palabras simples, este fondo de emergencia debe estar invertido en instrumentos bastante conservadores, pero también bastante líquidos. Como por ejemplo pueden ser depósitos a plazo de 7 o 30 días, aprovechando ahora que las tasas están más altas. Porque lo importante de este fondo es que si tú necesitas utilizarlo, no se haya visto disminuido en términos nominales, en términos reales va a sufrir un poco por la inflación, pero en términos nominales tiene que estar ahí. No puede de un día para otro reducirse en un 5 o en un 10%. Tiene que estar ahí. Supongamos que tus gastos totales del mes son 500.000 pesos. Lo que puedes hacer es pagar esos 500.000 pesos durante todo el mes con tu tarjeta de crédito, mientras los 500.000 pesos que tienes en tu cuenta bancaria sin generar nada, los pones en un depósito a 30 días o a 7 días, generando, aunque sea poco, un rendimiento. Para que esto tenga éxito debes conocer muy bien las fechas claves de tu tarjeta de crédito. Por ejemplo, si te pagan tu sueldo los días 24, al día siguiente o incluso el mismo día, puedes poner el monto presupuestado a gastar en el mes en un depósito a 30 días con el resto de tu fondo de emergencias para que genere rendimientos. Sobre todo aprovechando que, como te dije antes, con el alza de tasa, los rendimientos de los depósitos están un poco más generosos. A medida que avanza el mes, cubres todos los gastos con tu tarjeta de crédito. Todo ese gasto, hasta la fecha de facturación de tu tarjeta, debes poder ser capaz de pagarlo. Entonces, el día 24 del mes siguiente vas a recibir tu nuevo sueldo y retiras el depósito que hiciste hace 30 días. Pagas la tarjeta por el monto facturado y vuelves a depositar el monto presupuestado a gastar en el mes siguiente. Lo más importante para que este proceso sea exitoso es que nunca te pases de la fecha de pago de la tarjeta, porque si no, van a empezar a correr los intereses y eso puede ser bastante doloroso. Así que, ojo con eso. En el papel y en la teoría, esto no se ve nada de difícil, ¿no es cierto? Pero créanme que no es tan fácil como se ve. Para que esto tenga éxito, lo primero es que tenemos que ser muy ordenados y, lógicamente, no gastar más de lo que tenemos presupuestado. Y, por último, si gastas más de lo que tienes presupuestado, por último, asegúrate de no gastar más de lo que ganas. Eso es tremendamente clave. Veamos ahora la otra alternativa que es un poco más conservadora, pero no menos mala por eso. Si no tienes un fondo de emergencia, lo que te recomiendo es utilizar tu tarjeta de crédito como si fuera una tarjeta de débito. Me explico. Compra que hagas. Por ejemplo, hoy día te compraste, no sé, un café o una hamburguesa en el McDonald's, lo que sea, lo pagas hoy día. Y esto no es difícil de hacer. Todos los días, por ejemplo, antes de acostarte, puedes estar, no sé, acostado, tirado en tu cama o en el baño. En vez de ver memes, puedes meterte a tu aplicación del banco, ver los gastos que hiciste en el día, en tu tarjeta de crédito y hacer el pago adelantado de tu tarjeta de crédito. Ahora, ojo, esto funciona bastante bien solo cuando haces compras que no son en cuotas. Cuando son en cuotas ya es otro cuento, ojalá no tengas que hacer nunca compras en cuotas, pero ahí es distinto porque ahí tienes que llamar a tu ejecutivo para que haga una aceleración de cuotas. Entonces, un poco más engorroso. Pero es un método que es bastante atractivo porque, en realidad, no todos los días compramos cosas. Entonces, los días que se hagan compra, ahí se paga la tarjeta de crédito ese mismo día. En el fondo, lo que estás haciendo acá es utilizar tu tarjeta de crédito con el cupo de tu tarjeta de débito. Y esto es muy bueno porque si ocupas la tarjeta de débito, no ganas absolutamente nada. Pero si ocupas la tarjeta de crédito, cada compra que tú haces va generando puntos, millas, dólares, la recompensa que tu banco te dé. Y en ese sentido, mi recomendación es que tengas solamente un banco o una tarjeta de crédito. La mayoría de las personas que conozco, y esto es verdad, la mayoría de las personas que conozco, tienen más de una tarjeta de crédito por si sale alguna oferta en la casa comercial A, o si sale en la casa comercial B, o si el banco X tira algún tipo de promoción especial por alguna campaña o lo que sea. Pero créanme que las personas tienden a tener más de una tarjeta de crédito y ni siquiera se acuerdan que las tienen ahí en el cajón. Nuestro cerebro no está programado para pensar en abstracto. No es consciente nuestro cerebro de dimensionar los cupos que tenemos utilizados en la tarjeta A, más la tarjeta B, más la tarjeta C. En general, nuestro cerebro no se da cuenta que está gastando y no tiene una noción y un conocimiento tan absoluto de todo el cupo que tenemos utilizado. A menos que seas tremendamente ordenado, tengas una planilla bastante ordenada donde puedas ir poniendo más o menos seguido la cantidad de gastos que tienes en todas las tarjetas. Pero eso al final hace que las recompensas que recibes por tu banco o por tu tarjeta comercial o lo que tú quieras se vean diluidas por otras ofertas que en realidad no muchas veces es muy eficiente. Y por otro lado, cada vez que ocupas una tarjeta tienes que pagar una comisión de mantención. Generalmente las casas comerciales cuando no ocupas la tarjeta de crédito no se factura nada y por lo tanto no te cobran comisión, pero si ocupas más de una estás pagando mucha comisión. Y muchas veces las comisiones por compras muy pequeñas no alcanzan a pagar los beneficios que te entregó esa tarjeta en el momento de la compra. Por eso, y tal como lo dije en el video anterior, te recomiendo que te des una vuelta por los bancos o por las casas comerciales de la plaza que más te convenga. Te aseguro que vas a encontrar algún banco que te entregue los beneficios más amplios posible para que puedas utilizar y concentrar todos tus pagos en una sola tarjeta. Créeme que vas a acumular más puntos o millas o dólares o lo que sea de lo que lo harías utilizando distintas tarjetas y además vas a tener un orden mucho más claro. Tu cerebro y tú mismo vas a estar mucho más consciente de todos los gastos que tienes realizados a la fecha. Y otra cosa interesante de ocupar las tarjetas de crédito en desmedro de las tarjetas de débito tiene que ver con los beneficios que entregan las marcas de las tarjetas. Algo de lo que no se habla mucho. Por ejemplo, si buscas en la página de Mastercard o Visa, vas a encontrar todos los beneficios, descuentos y seguros que tiene comprar con su tarjeta. Por ejemplo, hay protección de compra que protege tu compra entre pérdidas, robo dentro de los primeros 90 días desde que la compraste o garantía extendida que duplica la garantía que da el fabricante al producto que estás comprando o también seguros de compra en tu viaje en donde te garantiza la tarifa más baja, por ejemplo, en hotelería. Además, lógicamente, los servicios adicionales de poder entrar a los salones en los aeropuertos o tener redes wifi gratis, etcétera. Como pueden ver, al menos para mí, utilizar una tarjeta de débito no tiene ningún sentido, por lo menos en la época que estamos viviendo. Las tarjetas de crédito tienen infinitamente más beneficios que una tarjeta de débito. Pero, ojo, todos estos beneficios pueden ser muy bien utilizados y muy bien aprovechados si la tarjeta la utilizas responsablemente y de forma ordenada. Porque si no, insisto, puedes meterte en un círculo sin salida que va a ser terriblemente frustrante y poco productivo. Lo importante, y lo vuelvo a repetir, es que seas ordenado. Ordenado y responsable con el uso de tus tarjetas. No es fácil, lo sé, pero créeme que vale mucho la pena. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Un abrazo y hasta la próxima.